Cierro los ojos y aún siento que toco tu piel, mujer Mi mente aún asimila que no está, así que tú ya no vas a volver Si amarte fue tan fácil, ¿por qué no consigo olvidarte? ¿Por qué en mi mente tu imagen grabaste? Dicen que el tiempo cura las heridas y yo aquí me desangré Aún te siento en mi piel No puedo, no puedo olvidarte, aún te siento en mi piel No puedo, no puedo olvidarte, aún te siento en mi piel Sin buscarte llegaste a mi vida, fue tan fácil, jugaste y huiste de aquí No puedo fingir que no me quema por dentro esta pena Y fue un tonto al creer que también tú me amabas Como yo a ti Si amarte fue tan fácil, ¿por qué no consigo olvidarte? ¿Por qué en mi mente tu imagen grabaste? Dicen que el tiempo cura las heridas y yo aquí me desangré Aún te siento en mi piel No puedo, no puedo olvidarte, aún te siento en mi piel No puedo, no puedo olvidarte, aún te siento en mi piel Lucharé, trataré, de borrarte de mi mente Lucharé, trataré, sé que lo puedo hacer Lucharé, trataré, de borrarte de mi mente Lucharé, trataré, sé que lo puedo hacer Si amarte fue tan fácil, ¿por qué no consigo olvidarte? ¿Por qué en mi mente tu imagen grabaste? Dicen que el tiempo cura las heridas y yo aquí me desangré Aún te siento en mi piel No puedo, no puedo olvidarte, aún te siento en mi piel No puedo, no puedo olvidarte, aún te siento en mi piel Lucharé, trataré Ahora me conoces bien Lucharé, trataré Yo soy HD King Lo mejor de México Lucharé, trataré Lucharé, trataré